¡Bote de cerveza! Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito, moviendo bien la cabeza Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Vayan haciendo una rueda con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza ¡Muévelo! ¡Echale! ¡Ey! ¡Huy! ¡Ru! ¡Sap! ¡Sap! ¡Sulco! ¡Zu! 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 Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Allá naciendo una rueda con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Ahora negra mueve el bote pero mueve la cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El árbol de su cadera, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza ¡Eso! ¡Sabor, bueno, bueno! ¡Suera, suera, suera! El puro sabor ¡Chop! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Venga, venga! ¡Llegó el poche! ¡Aburro! ¡Alto! ¡Ah, yo voy a pasar refresco mañana! ¡Alto, güey! ¡Está bien, está bien! ¡Bueno, bueno, señoras y señores! ¡Saludos para todos! ¡Buenavista, segunda! ¡Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y reversa! ¡Pero especialmente para familia! ¡García! ¡Hernández, Rincón! ¡Los amigos de Acachapa y Chilapa! ¡Allá para mi compadre Tiburcio! ¡Eso! ¡Allá para Tabasquillo! ¡También Marge! ¡Para los ídolos! ¡Aquén! ¡Pincho para mío, Mincho! ¡Allá para el ingeniero Jesús! ¡Para Chucho! ¡Para! ¡O! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Hola, ¿qué tal mis amigos? ¡Están con mis amigos! Yo te quiero saludar Aárrate de su descarga Atero de su descarga A'dar de su descarga Atero de su descarga tropical Y no se capan que se ven a vestirse de esa forma Y salir así Y en mi tiempo mi generación era decente, muy formal Fuiste Pachuco, nadie te regañaba Baila de mambo, tienes que recordarnos Ya como se atreven a vestirse de esa forma y salir Y yo recuerdo mi generación era decente, muy formal Para bailar Fuiste Pachuco, nadie te regañaba Bailaba de mambo, tienes que recordarnos Baila de mambo, tienes que recordarnos No se capan que se atreven a vestirse de esa forma y salir Y así, yo recuerdo mi generación era decente, muy formal Para bailar Fuiste Pachuco, nadie te regañaba Bailaba de mambo, tienes que recordarnos Y quiero ver bailar la gente, ¿dónde está la gente bailando? Échale bonito con sabor Sí, pero espérate No se capan que se atreven a vestirse de esa forma y salir Y así, yo recuerdo mi generación era decente, muy formal Baila de mambo, tienes que recordarnos Pachuco Ahí estuvo señores Ahí estuvo Ya estamos a puntito Ya nos vamos a dir